Hola a todos y bienvenidos a Business Central y Slotam. Mi nombre es César Oviedo y el día de hoy estamos en un evento bastante interesante que hemos llamado Tech Slotam. Esta es la segunda charla. Bueno, la primera fue el Keynote, esta es la segunda charla. Es un poquito más técnica, un poco más específica. Y en esta ocasión nos va a acompañar José Luis Rivera desde Puerto Rico. Y pues nada, viejo conocido MVP de Dara Platform desde hace un buen rato. Y pues nada, ya insisto, ya entrando un poco más en materia técnica y pues ya me quedo por acá y le doy el pase a José Luis. Y muchas gracias, nos vemos. Igual recuerden dejar sus comentarios, suscribirse para las rifas. Si no, no puedo constatar que realmente asistieron o no asistieron. Entonces, por aquello. Listo, muchas gracias y ya me quedo. Bueno, ahora, ahora, voy a parar mi cámara, pero... ¿Escucho bien? ¿Sí? Bueno, un poquito mejor. Un poquito mejor. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Yo, César, mi nombre es José Luis Rivera, soy MVP de Dara Platform. Se ven siete años consecutivos. Gracias por la colaboración a usted en este evento. Así que vamos a comentar prácticamente con un tema que tiene un fundamento directorio sobre la herramienta... José Luis, ¿quieres que no se escucha bien? José Luis, perdona, no se escucha bien. José Luis, ¿no se escucha bien? José. Eh... Sobre mí, porque... Sobre también... ...en la comunidad de Porto Anzopas. Hacemos... ...en la... ...en la... ...en la... ...en la mano... ...y también... ...el... Otra vez, otra vez. José Luis, José Luis, José Luis. ¿Puedo hacer las clases especiales? 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 ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Y casi que perfecto? De verdad, disculpas a todos por el inconveniente. José Luis, yo creo que la verdad, yo sí no escuché nada. Me corrigen los demás, pero yo creo que no. Creo que no escuché nada. No sé si quieres empezar desde cero. Y así empezamos bien desde el inicio. ¿Mejor? No problem. ¿Me vas a enganchar este llamado? Ya está. Ya está enganchado. Ok. ¿Y se escucha mejor ahora, sí? No, perfecto. Ahorita escuchas perfecto. Ok. Excelente. Nada. Empecé hablando un poquito sobre mí. Disculpen los problemas técnicos, ¿verdad? Estas cosas pasan. Soy MVP, como mencionó César al principio. También soy líder de las comunidades de Puerto Rico y Global Spanish, que damos contenido también técnico a través de la plataforma de datos de Microsoft, ¿verdad? A través de todos sus productos, SQL Server, Power BI, Azure, etcétera, etcétera. Y aquí tienen mi información de contacto en caso de que necesiten enviarme alguna comunicación. Ya sea por redes sociales o por correo. Vamos a estar hablando sobre Azure Data Factory, ¿verdad? Conceptos generales y otros conceptos importantes como las rutinas de integración, que son las que nos permiten toda la comunicación y movimiento de datos a través de la plataforma. Y los componentes básicos de la herramienta. Y también, al final, vamos a estar hablando un poquito sobre Data Flows, que es una de las últimas cosas que se han añadido a la herramienta, que también está más interesante. Y vamos a hacer algunas demos sencillas para explicar los conceptos que vamos a estar viendo en las láminas. ¿Verdad? Empezamos hablando generalmente sobre los datos. Los datos es la parte más importante en estos momentos, es el activo más importante de toda la empresa. Y estas herramientas nos ayudan a poder consumir estos datos, transformarlos y construir herramientas internas para poder llevar a cabo las metas, los objetivos de las diferentes empresas. Ok. Así que, 80% de las organizaciones ya están adoptando o han adoptado estrategias de Cloud First. Y esta herramienta es una herramienta, ¿verdad? Pura, 100% en la nube de Microsoft, en Azure. Así que esto le añade una importancia en conocer cómo podemos utilizar estas nuevas herramientas e ir moviéndonos, migrándonos hacia este entorno en la nube. ¿Ok? Y de igual manera, todos estos volúmenes de datos, el crecimiento que estamos teniendo y va a continuar sostenido este crecimiento de los datos, pues nos ponen en una posición importante, ¿verdad? Conocer estas herramientas nos dan unas capacidades importantes para el futuro, en especial para todas las personas que trabajan en BI, inteligencia de negocio, data science, todo lo que tenga que estar relacionado al mundo de los datos y a convertir esa data en información, ¿verdad? Para poder tomar decisiones, es importante conocer esta herramienta. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Sobre la arquitectura y la evolución de estas herramientas. Tradicionalmente, en workloads tradicionales, en el pasado, donde nos enfocamos en ambientes on-premise, ¿verdad? En premisa, donde teníamos un desarrollo de un data warehouse, ¿verdad? Mayormente. Y, pues, capturábamos información de diferentes fuentes, SQL Server, Excel, archivos de texto, etcétera, etcétera. Y las modelábamos en un data warehouse para hacer unos cubos, en analysis services, etcétera, etcétera. Y después tenemos una parte de reporting al final con Power BI, con reporting services, o otras herramientas de terceros. Y todo esto pasaba por un proceso de transformación de datos, ¿verdad? Que le conocemos como ETL. En workloads adicionales, este trabajo, ¿verdad? Lo hacíamos con herramientas como SSIS, en el caso del ETL, o otras herramientas que son mayormente enfocadas hacia trabajo on-premise. Y hoy día, pues, ya con la evolución y introducción de herramientas cloud-based, nos vamos a estar moviendo a una arquitectura que, aunque en esencia a nivel alto se ve similar, ahora estamos introduciendo otros elementos que antes no teníamos. Por ejemplo, en los pueblos tradicionales, mayormente trabajábamos con fuentes relacionales, ¿verdad? Todas estas fuentes eran fuentes bien estructuradas, modelos relacionales típicos. Y ahora vamos a estar viendo diferentes tipos de fuentes que ya no necesariamente son estructuradas, pueden ser completamente no estructuradas o semiestructuradas, donde podemos incluir información, ya sea redes sociales, dispositivos, imágenes, que nos van a permitir enriquecer nuestros modelos de análisis. Esto, con una herramienta tradicional de on-premise como SSIS, pues, es bastante complicado hacerlo, ¿verdad? No es que no se pueda hacer, pero presentamos unos retos muy altos. Entonces, ahora nos vamos a estar moviendo a este flujo de trabajo donde se va a estar dividiendo en la ingestación, que es toda la parte de movimientos de datos, de orquestación, donde los almacenamos. Entonces, en un ambiente cloud, pues, lo podemos almacenar en un data lake o en un block storage, dependiendo de la información que estamos consumiendo, o en bases de datos que están igualmente en la nube. Y, pues, de igual manera, pues, incorporamos ciertos tipos de herramientas adicionales que están cogiendo mucho, mucho, mucho auge en estos momentos para hacer cosas más allá, ¿verdad? Donde podemos hacer modelos de análisis, de predicción, ¿verdad? Inteligencia artificial, machine learning, que van a enriquecer todos estos procesos operativos de análisis de datos, ¿verdad? En nuestras empresas. Y Azure Data Factory trabaja con todo esto, ¿verdad? Aunque principalmente es un motor de integración de movimiento de datos, podemos también utilizarlo para orquestación, monitoreo, scheduling de otros tipos de servicios donde hemos desarrollado, por ejemplo, un modelo de predicción, o si queremos ejecutar un Azure Data Bricks, por ejemplo, en el caso de otras herramientas, lo podemos también hacer a través de Azure Data Factory. ¿Ok? Como les mencioné, ¿verdad? Azure Data Factory es un servicio de integración 100% basado en la nube y tiene diferentes flujos para trabajar con toda la parte de movimiento de datos, orquestación y transformación de los datos. Y el proceso, ¿verdad? de trabajo en esta herramienta, pues, se divide en esos cuatro elementos, ¿verdad? que es la colección, la transformación, publicación y monitoreo. ¿Ok? Los cuatro pilares de la herramienta están aquí en pantalla, ¿verdad? El ser productivo, nos referimos a que esto es un una interfaz bien rica, bien simple, todo drag and drop, codeless o mínimo, o mínimo, o mínimo, o codificación bien mínima. Es un ambiente híbrido porque podemos tener, podemos utilizar fuentes que estén 100% en la nube, ¿verdad? Movimiento de datos, de datos de una base, de una, un Azure SQL DB, a un block storage, o a un data warehouse, ¿verdad? Etcétera. Ese tipo de cosas que se pueden hacer. Y también aquí tenemos la oportunidad de poder conectarnos también a una base a todo que esté on-premise y subir datos a la nube de igual manera. Nos permite también ejecutar, ¿verdad? paquetes de CSIS en caso de que estemos en un proyecto de migración para movernos de de las herramientas on-premise a la nube. Entonces, esto puede ser una herramienta, un paso, ¿verdad? Intermedio, antes de irte full cloud para poder mantener un entorno donde ya es algo que lo conoces y poder ejecutar tus paquetes en la nube y ir poco a poco moviendo, moviendo tu, tu infraestructura. Esto, ¿verdad? Tiene su, 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 su detalle, ¿verdad? No, no todo es 100% compatible. Especialmente si tenemos un componente de, de terceros, después hay que hacer algunos ajustes de configuración y demás para poder, este, tener una, una compatibilidad más alta. Es, es totalmente escalable. Esto, es serverless eh, y, es súper confiable. Los movimientos de datos test están dentro, dentro de, dentro de la, de la seguridad y la inscripción que, que mantiene Azure a nivel global como, como plataforma, ¿ok? Muy bien. Como les mencioné en el principio, aquí, eh, eh, varios conceptos, importantes, ¿verdad? Debemos de discutir, antes de, de ver la herramienta per se. Eh, y el primero de ellos, son, las rutinas de integración. Y las rutinas de integración, básicamente, son, estas piezas, ¿verdad? O, los diferentes motores internos, que utiliza, Azure Data Factory, para, eh, consumir, y, y, y trabajar con todo el movimiento de, de, la ejecución, y el movimiento de datos, a través de, de la herramienta. Y tenemos tres modalidades. La primera modalidad, es la modalidad Azure, que esta, es, es, ya está, cuando usted crea, el Data Factory, por primera vez, ya está, está, eh, configurada, eh, por default, no tienes que hacer nada para, para eso. Y esto nos va a permitir, hacer movimientos y despachos de actividades, eh, entre, entre fuentes que sean cloud. Y cuando digo fuentes que sean cloud, me refiero, a movimientos de un, de un, de un data lake, a, a un, a un data warehouse, o, o de un blog, este, o de una, de un SQL DB, costo a costo, cualquier cosa que esté, en una, en una fuente, eh, que sea cloud. Eh, los self hosted, que es el segundo, aquí, esto es el que nos va a permitir, poder conectarnos a, a fuentes on premise, para hacer el mismo tipo de trabajo. Pero en este caso, pues, eh, utilizamos, el, el compute de, del, de la fuente on premise, ¿verdad? Para hacer toda la parte de, del, de la ejecución de los, de los procesos, y pues, después, movimiento de datos hacia la nueva. Eh, el, y el tercero, que es el último, es el de, eh, Azure SSIS, que este es, el que nos permite, eh, como les mencioné antes, hace unos minutos, es el que nos permite, hacer toda la ejecución, de paquetes de SSIS, eh, con fuentes cloud, o con fuentes on premise. Los, el, tanto el self hosted, como el Azure SSIS, requieren, una, una, una instalación, y configuración. en el caso del self hosted, del self hosted, eh, hay que bajar una, un, un motorcito, que, este, tiene que ser, este integrado, ¿verdad? dentro de, dentro de la red, eh, para, para poder hacer, lo que se conoce como un handshake, ¿verdad? que, que usted pueda, conectar, la nube Azure, con, con su sistema, con su entorno on premise, eh, y esté todo, ¿verdad? logueado, ¿verdad? por decirlo de alguna manera, hay un, un handshake ahí. eh, eso puede estar en cualquier máquina dentro de, dentro de las redes, no tiene que estar en, específicamente en la, en la máquina del, donde está, donde está el SQL Server, eh, y también, ¿verdad? hay unas configuraciones especiales, para, por cierto, de seguridad, para trabajar con los firewalls, o, o, un binet específico para eso, eh, eh, para mantener toda la parte de, de, de la comunicación segura, ¿ok? Igualmente, en el caso de Azure, de Azure SSIS, requiere también una, una configuración, eh, esta configuración se hace en, 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 en el mismo portal del, del Data Factory, lo vamos a ver, eh, ya mismo, y esto, básicamente, lo que nos crea, lo que nos crea, es una, es un, un ambiente, de SSIS, en la nube, eh, accesar, es todo, eh, controlado por, por Azure, eh, donde, pues, tenemos un ambiente SSIS, eh, ahí, y típicamente, pues, publicamos, lo que, lo que tendríamos en, dentro de, nuestro entorno, on-premise, eh, con el Interaction Services Catalog, eh, muy típicamente, pues, eso, lo vamos a, 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 va a tener, en, en, en una, en una SQL DB, ¿verdad? Y, se lo voy a mostrar, eh, muy pronto, en, en los ejemplos. Entonces, ahí, publicaríamos, nuestros paquetes, para, trabajar con toda la parte de la ejecución. esto tiene costo, tiene un costo, tiene un costo, tiene un costo, eh, asociado a, a, a este ambiente, porque, como les mencioné, eso, usted está creando, un ambiente virtual dentro de Azure, así que, pues, esto tiene unos costos asociados, eh, adicionales, a, a, a los normales. Eh, es un poquito, ¿verdad? costoso, dependiendo de, 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 de lo que usted, eh, cree, pero, pero es manejable, ¿ok? Y vamos a ver las pantallas próximamente. Muy bien. Entonces, a manera de resumen, aquí, esto es un gráfico, que nos, nos permite ver, todas las, las diferentes, eh, posibilidades, ¿verdad? Dónde, de, dónde vamos a tener, eh, ambientes híbridos, ambientes full cloud, y cuál, y cuál, eh, de las rutinas de integración, es la que, eh, propiamente va a estar trabajando, ¿verdad? Con este, con el movimiento de los datos, y la, y la, y la ejecución. ¿Ok? Eso es, más bien, un asunto, eh, ilustrativo, para que pudieran ver, eh, a grandes escalas, ¿verdad? Cómo, 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 quién estaría actuando, en qué, en qué caso. Muy bien. Eh, otro de los, de la, la parte, eh, aquí, eh, cuando trabaja, para todos aquellos que vienen de, de CSIS, eh, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad? Bastante acostumbrados a trabajar con, 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 con CSIS, en, en CSIS, pues, teníamos la, teníamos los, el, los conceptos, de control flow y data flow, y dentro de, de eso, de esa, de esa, de esa, de la herramienta CSIS, pues, tenemos diferentes, diferentes, eh, componentes, ¿verdad? Para, para trabajar, las diferentes actividades que, que, que tenemos en, en, en esa herramienta. Acá en, en, en actual data factory tenemos algo similar, no es exactamente igual, es, y tienen nombres diferentes, eh, eh, y, eh, por ejemplo, vamos a empezar por el, 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 el que está, hacia la derecha, abajo, el link service, el link service, es más bien, una, una representación, en, eh, a nivel de configuración, de, de a dónde están apuntando, las, las, las diferentes fuentes, fuentes de datos, ¿ok? So, eso, es, es básicamente como un, un connection string glorificado, ¿ok? Eh, ahí usted va a definir, eh, de dónde, a dónde va la data, ¿verdad? Es decir, una base de datos, cuál es la tabla, etcétera, etcétera. Y lo, el dataset, básicamente, ya es la, el, la, la fuente de información, eh, real. ¿Ok? Eh, el equivalente a, a, al paquete SSIS, sería el, 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 el pipeline, y digo el equivalente, ¿verdad? Porque realmente no hay una equivalencia uno a uno, directa. Y dentro de un, de un pipeline, usted puede tener múltiples actividades, ¿no? Y esas actividades, eh, pueden ser cualquier cosa. Movimiento de datos, ejecutar un, 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 un data flow, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y, y esas actividades van a estar conectadas con, con, eh, los diferentes datasets que, eh, hemos creado, en, a través de la configuración. ¿Ok? Así que vamos a ver ahora, rapidito, eh, la herramienta, y, e, ejecutar algunos, algunos, eh, flujos, para que la vayan viendo. Esta, así que me voy a ir para acá. Ok. Y aquí estamos dentro de, dentro de mi, mi, mi portal de Azure. ¿Cómo hacemos un data factory? Eso es bastante sencillo, ¿verdad? Creamos un recurso, eh, buscamos data factory. Ok. Le damos crear. Y, ponemos la información básica. Información básica de nombre. Información básica de nombre. La versión es importante, ¿verdad? Eh, aquí yo les recomendaría que siempre usen la versión más, más reciente, ¿no? No usen las versiones viejas. Eh, su suscripción. En el caso de que tengan más de una, escogen la, la correspondiente. Siempre es bueno ponerlo todo en un, en un resource group. Ya yo tengo uno creado. Eh, que lo creé con anterioridad. Eh, y entonces, ¿a dónde lo va a colocar? Ok. Aquí, pues, usted escoge la, 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 la región que más le convenga, la que esté más cerca, o, o la que, ¿verdad? O sea. Y también, si quieres, si quieren este, eh, eh, conectarlos con un, con un git para mantener, eh, versionamiento, también lo pueden, lo pueden configurar ahí. Y en este caso yo lo voy a, lo voy a quitar porque no, 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 no lo vamos a utilizar. Entonces, aquí le damos create. Esto es súper simple, y darle, es bien rápido, darle unos segundos en, en, en crearse. Eh, ya yo tengo uno creado con varias cosas, pero como pueden ver, ahí, este, ¿verdad? Pueden ir, ya se creó, y pueden ir a recursos. Y aquí, entonces, aquí ven la pantalla principal, donde pueden ver el, toda la información general de, de la herramienta, las actividades, que está pasando. Y, para hacer toda la parte del monitoreo. Y, nuestro ambiente de trabajo, va a estar aquí, va a estar aquí en la parte de, eh, autoring, monitoring. Y cuando abrimos ahí, pues eso nos va, nos va a abrir la pantalla, de la autofactoring, eh, como tal, que es donde vamos a estar haciendo todo, el desarrollo de las diferentes, de las diferentes actividades. Este, esta, esta página principal tiene un montón de información, eh, bien valiosa, especialmente para, para, eh, cuando ustedes están empezando a trabajar con, con esta herramienta, ¿verdad? Así que les, les exhorto a que, a que la miren, vean los tutoriales, son bastante buenos, y, va a dar una, una, una información bien, bien, bien rica para, eh, ¿verdad? Perderle el miedo a, a la herramienta, ¿ok? A mano, a mano, a mano izquierda, van a estar viendo, ¿verdad? Las diferentes operas, el, el home, que es donde estamos, el editor, que es, ¿verdad? Que es donde hacemos todas, todas nuestras, nuestras diferentes pipelines, y, y, y actividades. El relojito maneja, la parte del modelo, y aquí, pues, pueden ver, que yo les mencioné, que teníamos, que cuando creamos nuestro data factory, tenemos unas rutinas de integración, y que ya, la, la, la rutina de integración de tipo Azure, ya venía, eh, prede, predefinida, eh, ahí no hay que hacer absolutamente nada, está funcionando, eh, como, como tiene que ser. En la, en la, aquí en la parte de pipeline runs, van a ver, las diferentes corridas, etcétera, etcétera. Y por acá, tenemos la parte de, las diferentes configuraciones, eh, de los link services, como les mencioné, eh, para conectarnos a las diferentes fuentes, eh, por aquí también los podemos crear, también por acá, podemos crear las rutinas de integración adicionales, que, eh, si tenemos, lo del kit, ¿verdad? En el caso de que, yo me voy a ir, me voy a ir, a. José Luis. José Luis. José Luis. Sí. Dice, ¿cuáles son los criterios para determinar, cuál rutina, o integration runtime utilizar? Sí. Eh, excelente pregunta. Y la respuesta es, eh, va a depender de tus fuentes de datos. Si tus fuentes de datos, eh, son todas, eh, si son, son todas, eh, en la nube, vas a utilizar, la, la rutina de integración, de Azure. Eh, si vas a, a combinar, eh, fuentes on-premise, con fuentes, eh, Azure, pues, vas a necesitar, configurar el, el cell hosted, y si vas a, 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 pues, tienes que configurar el SIS. En el momento, en el momento de tu ejecutar tus pipelines, y tus actividades, los pipelines, tú no, no tienes que decirle a él, cuál es la rutina, la rutina que él va a usar. Eh, eh, eso él, él lo va, él lo va a, a, a coger automáticamente. Lo que sí es que, cuando, cuando tú vayas a crear tus, tus, tu link services, pues ahí, pues él, dependiendo de a dónde te estás conectando, él, él dice, ah, mira, pues me tengo que ir por esta rutina, o me tengo que ir por esta otra, ok. A nivel de, de configuración, y vamos a ver unos ejemplos ahora, eh, que ya yo tengo pre-creado, eh, no, tú no, tú no tienes que, tú no tienes que, eh, decirle, usa esta, o usa la otra, ok. Entonces, él, él internamente va a, va a escoger cuál es la, 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 la que necesita, la más, la más apropiada. Ah, José Luis, tenemos de Diego Alfaro, que dice, hay algún componente de seguridad específico para el Data Factory, o todo sigue siendo, entre comillas, lo normal de Azure. Sí, lo normal de Azure. Sí. Es decir, en resumen, lo mismo, certificados, protocolos, el, 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 el Bolt. Bolt Key, correcto. Sí, son los mismos. Ahí tú puedes, puedes trabajar, en el caso de que tengas, de que estés usando, de que estés usando este, el self hosted, también puedes configurar, configurar la, 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 la parte de los, de los firewalls, eh, puedes tener un, un binet específico para, para ese, para ese, ese proceso, ¿verdad? También para manejar, el, a nivel de networking, y dividir los flujos, las, las capas de, ¿verdad? de, de, de información. Eh, y también está, la otra herramienta, que se me escapa el nombre, que también es de seguridad, eh, de, express, se me escapa ahora mismo. Que también, que es para hacer conexiones punto a punto, de, igual, encriptada, dentro de Azure. Eh, que, 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 que son las mismas que utilizarías para cualquier otro, para cualquier otro, otro servicio dentro de la nube. O sea, no es que hay una, hay una específicamente para Azure. Son las mismas que se usan, para cualquier producto, eh, dentro de Azure. También tenemos otra por acá, de Oscar Mena, que nos dice, ¿cuáles deben ser las consideraciones iniciales de una empresa, que está familiarizada con la administración de datos de forma tradicional, previo a proponer una iniciativa de implementación en Azure? o de Azure. Sí, ahí, ahí, hay varios, hay varios, este, factores, inclusive, existe documentación, eh, una guía de documentación, eh, para migración. Eh, así que yo, porque por ahí empezaría, ¿verdad? familiarizándome con, con, con esos, con esos procesos. típicamente cuando yo, en mi, en mi experiencia he tenido casos de estos, que son empresas que, sin explorar estas cosas, yo empiezo con un, un proyecto pequeño, ¿verdad? que, que no, que sea de, de un, de un buen impacto, pero que nos requiera, ¿verdad? una, un esfuerzo mayor, de manera que, eh, empecemos a trabajar con, con, con cosas básicas. Por ejemplo, eh, con mover un, con mover un, el, el, el SQL Server, o Managing Instance, ¿verdad? Lo, 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 lo que sea más apropiado para, para el, ¿verdad? en el entorno. Y de igual, y de igual, y de igual manera, como estamos hablando de, 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 de data factory, ¿verdad? en caso de migración de, de CSIS, pues, de igual manera lo, lo haría empezando, eh, moviendo paquetes existentes, a, 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 el, eh, donde tú puedas, ¿verdad? Tomar ventaja de, de todas, de todos la, los desarrollos que ya tiene la empresa, y no tengas que, eh, técnicamente rehacerlo desde cero. En el caso de que sean cientos o miles de, de paquetes, pues, probablemente, pues, puedas, reciclar, ¿verdad? Ya, esos paquetes que ya tienes construidos, y los puedas, los puedas, eh, mover a, 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 a trabajarlo sobre algo, ¿verdad? Eso tiene mucho sentido, si, 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 si también tus fuentes de datos, las, las, las vas a ir, las vas a ir migrando hacia, hacia la nube. Eso que esto realmente es un proceso, eh, que va a tomar, ¿verdad? Un proceso de transformación de la empresa, que, que va a tomar tiempo. O sea, no, no es una cosa que te, la puedes hacer de un día para otro. Eh, y, pues, eh, va a ser un proceso evolutivo, de ir usando diferentes cosas, diferentes cosas, diferentes cosas. A menos que es una empresa nueva, que es mucho más, más fácil, que puedes empezar directamente, eh, Cloud Baseball. eh, pero si ya es una empresa de muchos años, pues, ir poquito a poco, eh, sería, sería la, la parte ideal. Eh, vamos a, a, a dejar de lado un poquito las preguntas, para ir, continuar con la demo. Sí. Ok. Y después volvemos a las preguntas. Dale, José Luis. Muchas gracias. Aquí, aquí, como les mencioné, aquí en la pantalla principal tenemos varios, varios, varios ejemplos. Este ejemplo de, de, de CopyData es un ejemplo que, que, que yo les recomiendo que, 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 que lo miren. Eh, es bien sencillo, que te lleva a través de un wizard. Este, eh, como estamos un poquito, eh, cortos de tiempo, me voy a ir directamente a, a las que ya tengo tres creadas. Pero aquí, en este wizard, eh, él te lleva, paso a paso, ¿verdad? Para crear, 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 crear los, 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 los link services, que son las conexiones, crear, ¿verdad? El, el destino, la fuente, diferentes settings. Y, al final, él te crea, el, el, el pipeline. Así que me voy a ir directamente, al lado de acá, para que lo, lo puedan ver. Es un wizard, bien simple. Creo que me fui al que no, no, me fui al que no era. Déjenme un segundo, para irlo a hacer, re completo. Disculpenme. Me fui al que, me fui al que estaba así. Me fui al que estaba así. Eh, eh, es este. Ok. Vamos por aquí. Muy bien. Nos vamos al, al lapicero ahí, y vamos a ver que yo, ya yo tengo definido aquí, este, unos pipelines, y ciertas cosas, ¿ok? Eh, aquí en la parte de debajo, en la parte de conexiones, podemos ver, lo que les había mencionado, originalmente, se lleva directamente, directamente, a la parte de, de las conexiones, donde podemos ver, yo ya tengo definido aquí, dos links service. Un, un block storage, y una conexión, a un, a un, a un, Azure SQL Database. Ok. Y podemos, podemos ver, la definición es bastante simple. Ok. So, aquí, eh, definimos, el, el runtime. Ok. Y, y entonces, la, la, la conexión, la conexión a la base de datos, que, este es mi server, ya yo creo un, un, un SQL DB, por adelantado, ese es mi server, el nombre de la base de datos, y la conexión, bastante simple. Eh, igual acá, tenemos también, el, eh, la conexión del, del, del storage, que, está, igualmente con mi suscripción, el, con un, con el key, ese, ese, ese storage, bastante sencillo. Y acá, en la parte de las, de las rutinas de integración, como les mencioné, esta, la de Azure ya viene, ya viene, por default, que es esta. Eh, y, aquí yo creé una de esas ideas, para ejecutar un, un paquete. Ok. ¿Cómo creamos nuestras rutinas de integración? Pues lo, lo creemos aquí, con el new. Y entonces, aquí, decidimos, qué, qué tipo de rutina de integración, vamos a estar trabajando. ¿Verdad? Eh, la selhosted, la, la tenemos por acá, y, eh, aquí, hacemos, el selhosted. ¿Ok? Donde esto, ¿Verdad? Le pongo un nombre, y, eh, y la puedo crear. ¿Qué sucede? Esto, eh, se, se tarda unos minutos, no lo voy a hacer aquí en vivo, ¿verdad? Porque se tarda, se tarda como tres o cuatro minutos. Esto te va a bajar, te va, tienes, que es como yo, regularmente lo hago. Tiene, tiene un modo automático también, el express, que, que es este que está aquí, que te levanta un wizard, y él hace todo, eh, por detrás. Que lo que va a hacer es bajar, bajar el, el runtime, que es este que está aquí, que lo puedes bajar manualmente, y utilizando estos keys, lo, lo configuras, y haces el handshake, que le estaba mencionando. Eso, es bien, es bien simple. Eso te, 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 te presenta un motorcito ahí, en la pantalla, que tú puedes, donde tú puedes ver, el estatus, de que estás conectado, de que tienes, de que estás conectado a la nube, si no estás conectado, pues cómo, cómo hacer la, la conexión. ¿Ok? Poder conectar, esas bases de datos on-premise, para, eh, hacer, hacer, eh, y diferentes actividades, que involucran, eh, datos on-premise, acá, dentro de, 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 Data Factory. En el caso de, no, no lo termine, por eso es que se ve, el estado con Available. En el caso de, SSIS, es algo similar, ¿ya? Escogemos SSIS, y aquí, es la parte que les mencionaba, ¿verdad? Le damos un nombre, eh, escogemos dónde va a estar, y esto aquí, eh, como les mencioné, lo, no va a estar, no va a estar creando un ambiente, un ambiente en Azure, y pues, oye, claramente, pues nos dice, ok, cuán, cuán grande tú quieres la máquina, ¿verdad? A mayor, a mayor cantidad de cores, eh, o, o, ¿verdad? Que lo que nos dice es cuánto, cuánta memoria, cuánto core va a utilizar, pues, ciertamente, el precio que está aquí en la parte de abajo, eh, va a cambiar, ok? Y la licencia, si es una licencia estándar o enterprise, también. La más, la más económica, que es esta, nos cuesta, eh, aproximadamente, eh, casi cuatro dólares por hora, ok? En el caso de que le digamos que tenemos, ya tenemos una licencia de SQL, pues nos baja el precio, eh, a dos, a dos dólares, ok? So, que esa, esa, esa es la parte, la parte que tenemos que tomar en consideración, que es un asunto de análisis de costo, más bien, ok? Eh, para, para determinar cuál es, cuál es la, el servidor apropiado, y, eh, los costos asociados al mismo. Entonces, una vez se hace esto, eso pasa por un proceso, igualmente, de configuración interna, donde vamos a, no sé, donde queda, queda como está, esto, esto aquí, ok? aquí, en mi caso, yo lo, yo lo, lo conecté, lo conecté a mi, a mi servidor de, de Azure, Azure SQL DB, y si lo tengo por acá, si lo pueden ver, eh, aquí, ¿verdad? Él te va a crear, te va a crear la parte de Interaction Services Catalog, y al igual, como, como está, el SIS on-premise, y ciertamente, también te crea, el SIS on-premise, para, el manejo, el manejo interno de, de, de todo lo que se hace, a través de, de SIS. Y funciona, exactamente, como funcionaría, un servidor, eh, local, a un premise, donde, pues, la, nuestros, nuestros reportes, de ejecución, eh, publicamos, los diferentes paquetes, etcétera, etcétera. Ok. Eh, en ese caso, también, ya que, empecé por acá, por la parte de SIS, esto, en el caso de que, tengamos nuestro proyecto de, de Visual Studio, típico, de, de, de SIS, lo otro que tenemos, necesitamos configurar, para poder, eh, trabajar la publicación, sería, eh, en acá, en, en las propiedades, ¿verdad? la parte de, de, del deployment, donde le vamos a decir, hacia dónde va, ok, y cuando le damos, cuando le damos deploy, en el wizard normal, típico de, de SIS, entonces, aquí, este, tenemos que, conectarnos a ese servidor. Normalmente, como haríamos con, en un servidor normal, que estamos en on-premise, ¿verdad? Y aquí, ya que estamos conectados, podemos ver, los diferentes folders, que son, ¿verdad? que es el que está, el que acabamos de ver, en, en el management studio, ¿ok? Eh, podemos ver, eh, nuestro paquete ahí, lo publicamos, como funcionaría, normalmente, igual que on-premise, y una vez, hacemos eso, eh, tenemos aquí, lo que está publicado, eh, del lado de acá, ¿verdad? Yo tengo mi paquete, data movement, que lo publiqué a mi servidor, y, pues, lo puedo ejecutar, como sea, lo pudiera ejecutar manualmente aquí, o lo puedo ejecutar, desde una, desde una tarea, desde una tarea, en el, en el data factory, ¿ok? ¿Y cómo, cómo se hace eso? Pues eso lo tenemos, lo tenemos, aquí, en esta, en este, en este, en este pipeline. Yo creo mi, creo mi pipeline, ¿ok? Creo mi pipeline, busco la tarea de SSIS, la actividad, perdón, busco la actividad de SSIS, drag and drop, y entonces, aquí, la parte importante es, la configuración, en los settings, ¿ok? Y aquí, en los settings, tenemos la rutina, la rutina de, de SSIS, y, ciertamente, va a venir, de SSIS DB, este es el folder, que está definido allí, este es el nombre del proyecto, el nombre del paquete, ¿ok? En el caso de que tengamos, environment variables, también, podemos ponerlo ahí, en mi caso yo no tengo, si queremos, verbose, performance, ¿verdad? Los logins, que esas son, cosas bien específicas, de SSIS, ¿ok? Y ahí, pues simplemente ejecutamos, ejecutamos el paquete, que aquí, para cualquier, ejecuta, el paquete, como pueden ver, yo vengo también, del mundo de SSIS, todavía uso términos, que no son, que son de SSIS, sino de Outer Factory, aquí, nosotros vamos a ejecutar, el pipeline, y la manera, de ejecutar los pipelines, acá, es con el trigger, add trigger, aquí le decimos un trigger, y el trigger, si le decimos trigger now, pues lo ejecuta, en este momento, si le decimos new edit, aquí es donde podemos crear, donde podemos, este, crear, las, calendarizaciones, ok, en caso de que, esto se, queremos que se, calendarice, todos los días, o dos días a la semana, etc, etc, todas esas cosas, las podemos hacer aquí, ok, igualmente, como lo haríamos, en el schedule normal, de SQL, en nuestro caso, yo vamos a ejecutarlo, execute now, le damos ok, ok, y el pues, va a ejecutar, va a ejecutar el pipeline, ok, eso, no tarda mucho, así que, podemos irnos acá, ok, como veo donde se ejecutó, pues ahí, me tengo que ir, a la parte de monitoreo, que ya sería, el tacómetro este que está aquí, y puedo ver, las diferentes ejecuciones, ok, en este caso, que el está ejecutando, ese, ese pipeline, ok, me acaba de decir que ya terminó, le puedo dar refresh por aquí, para ver, y ahí veo que, que ejecutó, y de igual manera, me puedo ir, también, a el, a mi management studio, y darle refresh, aquí a, a mi reporte, y me debe salir una nueva línea, porque lo acabo de ejecutar, me acaba de, o sea que tenemos, tenemos, información de monitoreo, desde los dos lados, dentro del data factory, donde puedo ver, puedo ver las diferentes ejecuciones de las rutinas, y también me puedo ver, ir acá, a mi tradicional management studio, y puedo ver también, los diferentes, procesos que están, ¿verdad?, encadenados. Muy bien, esa, esa es por la parte de SAS, el paquete, el paquete que yo tengo aquí, es un paquete bien sencillito, pero que hace mover, mover, data de una tabla a otra tabla, así que realmente ahí, no hay, no hay, no hay magia, esa no es la parte, la parte importante, no es la complejidad del paquete, sino la funcionalidad de, de poder ejecutar, eh, de poder ejecutar estos paquetes, en, dentro de data factory, ok, eh, de igual manera, si nos vamos por acá, este, este, este copy pipeline, que está aquí, es el equivalente, a lo que, al resultado del wizard, ok, y en el resultado del wizard, que él creó, él, me creó el pipeline, me puso una actividad, de copy data, que es una de las actividades, que más, que más se, más se utilizan, y aquí, configuramos varias cosas, ¿no? Configuramos, eh, el, el source, ok, y aquí en el source, creamos, un dataset, ok, que lo vamos a ver ya mismo, creamos un dataset, que, que apunta, a, a un link service, y, también configuramos el sync, ok, y acá, eso es, este otro concepto, súper importante, donde, para los que empiecen, empiecen a trabajar, con esta herramienta, y estén acostumbrados, a usar SSIS, y en SSIS, pues no, esto se llama destination, el destino, acá en data factory, todo lo que es, es el destino, se, se llama sync, ok, de igual manera, aquí tenemos igual manera, un dataset, que también está creado aquí, eh, que apunta, a, a la tabla correspondiente, así, si vemos, abrimos ese, vamos, nos podemos, nos movemos, al dataset, donde me está diciendo, que estoy usando mi link service, SQL DB source, que es, el servidor, donde, que les acabo de mostrar, donde establece SSIS también, y, y escogí, y la tabla destino, ok, tan sencillo como eso, si, si miro, el de la fuente, que es este, va a tener algo similar, simplemente que es otra tabla, ok, yo estoy moviendo, eh, data de una tabla, a otra tabla, casi equivalente, a lo que está, eh, en el paquete, en el paquete SSIS, y, de igual manera, este, este proceso va a correr, de igual manera, le doy un, le doy un trigger, eh, y lo ejecuto, y él, hace, o sea, movimiento de la data, de un lado a otro, también, tengo otro pipeline por aquí, este ya está, aquí, este, es un poquito más interesante, donde, eh, estamos, haciendo unos lookups, ok, eh, y, eh, después haciendo un movimiento de datos, y ejecutando un store procedure, ok, y todas estas cosas se pueden hacer así sencillo, eh, recuerden que, eh, tenemos la posibilidad de hacer, algo, eh, equivalente, a, a lo que hacemos, eh, con, con el, en las dimensiones, por ejemplo, en el mundo de data warehousing, tenemos dimensiones tipo uno, tipo dos, esas, esas, estas rutinas de movimiento de data, transformaciones, las podemos hacer también aquí, eh, eh, algunas son más simples, otras son más complejas, porque tenemos la, 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 la posibilidad de, de hacer, de hacer esto de esta manera. O sea, aquí, este, en los settings, en este caso, estoy usando, eh, el link service, eh, conectado, nuevamente, a, a esa, al mismo, a, 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 a la misma fuente, ok. Y, eh, y del lado de acá, estoy ejecutando un store procedure, ok, que está aquí, que está en, 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 en mi, en mi Azure SQL DB, ok. Eh, lo, lo, eh, ya se lo, se lo mostré, este, este, muy bien, estamos, un poco corto de tiempo, así que, si hay alguna pregunta sobre, sobre esto, lo podemos atacar, una, 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 eh, y, vemos data flows. Ajá. Hay varias, hay varias, José Luis, de hecho, casualmente, eh, una de ellas era sobre data flows, que si vamos a tener la, el chance de verlo. Sí, vamos a verlo. de, de parte de Adriana Córdoba, este, hay otra que nos dice, de parte de David Tencio, ¿cómo funciona, o nos pueden ayudar estas herramientas, en el paradigma, el Dark Lake House, para abordar limitaciones del Dark Lake? Bueno, el Data Lake, lo podemos usar como, 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 como storage, también, o sea, el Data Lake se convertiría en, 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 en una, en un, en un lugar donde, donde tú tienes almacenados datos, y lo, y lo puedes, lo puedes consumir, lo también puedes escribir a ellos. Sí, de, de, de hecho, esto es el, el, el Data Factory, es como la herramienta, es, especializada para el movimiento, de lo, de lo que, hacia. La herramienta ideal, para todo lo que tiene que ver con, con, con la nube. Sí. Sí, para conectar tierra con, con la nube. Correcto. También aquí podemos ejecutar, ejecutar, en el caso de, de, eh, eh, podemos ejecutar, ejecutar, eh, USQL, eh, también tenemos por aquí, eh, también, podemos ejecutar, Databricks, ¿verdad? Una, una, un, un notebook de Databricks, donde, si, si yo tengo en mi Databricks, toda una serie de, 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 de codificación de ETL, para ciertas cosas, para lo que sea, el proyecto, lo puedo ejecutar también desde acá. para que hay diferentes, diferentes formas de, de utilizar la herramienta, ¿ok? Eh. Por, por eso es de Machine Learning, ¿verdad? Si quiero ejecutar algún, algún, un batch de, 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 de mail, también, también, lo puedo hacer desde acá también, ¿verdad? Y la idea es integrarlo, porque yo puedo tener, puedo tener, diferentes, proyectos, ¿verdad? Hechos en diferentes herramientas, dentro de Azure, y en Data Factory, las puedo unir, para, eh, orquestar, ¿verdad? Esa carga, o funcionamiento, eh, global, de todo, de todo, de todo, mi, mi, mi desarrollo, ¿verdad? La, la, la herramienta. Ok. Vamos, vamos, vamos a ir a Dataflows, porque ya estamos un poco corto de tiempo. Eh, Dataflows, eh, tiene, la, la, peculiaridad, que, que, el, es, es, lo más, el, que, que sucede. Una, una de las, de las, de los, de los problemas principales con Data Factory, es que, pues, las personas estaban acostumbradas a manejar las cosas, eh, de una, de una manera, en, 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 en SSIS, y, pues, acá, pues, se les hacía, se les hacía un poco más, más difícil, ¿verdad? Era un poco más challenging, eh, el hacer los, los, los lookups, y mezclar fuentes, eh, y, pues, entonces, de ahí salió, el, de ahí salió la idea de hacer algo más gráfico, más parecido a lo que teníamos antes, ¿ok? Y de ahí nace, de ahí nace, eh, Dataflows, ok. De igual manera, esto es cero codificación, eh, para, para los, todos los diferentes flujos que, que hacemos, eh, eh, ahora mismo, acaba de salir, hace bien poco tiempo, eh, un, un, un nuevo tipo de Dataflow, que son los Ranking, Ranking Dataflows, eh, ambas modalidades de Dataflow dentro de, eh, Datafactory, eh, están basadas en clusters de Spark, ¿ok? Pero como usted está haciendo esto, está, eh, eh, haciendo un cluster, eh, entonces, usted está ejecutando un cluster Spark, ¿ok? Eh, y, en el, en caso específico de, de los Ranking, que son las más nuevas, esto está basado en, en Power Query, ¿ok? Así que usted va a tener una pantalla muy similar a, 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 a la, a la, a la de, a la de Power Query, donde podemos hacer todo, todo este tipo de cosas que hacemos normalmente, eh, en, en esa herramienta, y, lo ejecutamos acá, en Datafactory, ¿ok? Eh, así como se ven, eh, 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 los, los, los Dataflows, los Mapping Dataflows, los originales, eh, estos son escenarios comunes, ¿verdad? Eh, cómo trabajar una, una, una dimensión, un cluster in dimension, como les mencioné anteriormente, esto es un ejemplo, un ejemplo típico. Hay unos templates también, en la herramienta, en la parte de, 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 de la documentación, hay templates que ya tienen ya cosas pre-hechas, que también las pueden, las pueden re-usar, o dejarse llevar para, para entender, eh, más, más cómo, cómo funcionan, eh, y, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y tomar ventaja de, de ellos, pero hay, hay varios templates. Esto sería, también, otro escenario común, en el que podemos utilizar el Mapping Dataflows, que es la, en la parte de, de duplicación de, de datos, y esto, otro template de, de, de este mapping. Eh, cargar tablas de hechos, igualmente, estos, eh, están relacionados, al igual que la parte de, de, de las dimensiones, a entornos de data warehousing, pero también tenemos otro template, eh, bien interesante, para hacer cargas de, de, de datos. Eh, Fossilucops, que también era, es algo que, 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 que una de esas, de esas, este, de esas cosas que, que se usaban también en esas, en esas IES, tenemos esto acá. Eh, 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 y, así es como se ve, esto es, un, 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 una imagen sacada de la, de la página de, de, de Microsoft. Entonces, así es como se, se verían los, los, los running, los running de Dataflows. ¿Ok? So, básicamente es un entorno, es un entorno de, de Power Query, por, 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 por los que están, este, por los que están, este, por los que están afamiliarizados con Power BI, también, ¿verdad? La, 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 la parte de, 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 de la fuente. Eh, es, es, básicamente el mismo, el mismo, el mismo, mismo funcionamiento. ¿Ok? Muy similar. Eh, así que vamos a verlo rapidito, en el poco tiempo que nos, que nos queda. Eh, me perdí por aquí. Y aquí estoy. Muy bien. Aquí ya yo tengo uno creado, este, que, sencillito, ¿verdad? Este, no hay que hacer cosas muy complejas para que lo, lo, las cosas se entiendan. Eh, y aquí, pues, vemos el, el, el Dataflow. Esto aquí, eh, básicamente, eh, empieza con un source, que es esta, es esta cajita, y, y el, 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 aquí lo tienes configuraciones. ¿Ok? Y, al igual que como, como lo tenemos allá en la, en la, en la, en la parte de, de, de los pipelines. Cuando, eh, configuramos las actividades, aquí también es muy similar. ¿Ok? Esto aquí, en el source, es un dataset, eh, lo estoy sacando de, de, de esta, de esta fuente, que la creé, que es una, que es una, que es una, una tabla, ¿verdad? Como otra cualquiera. Eh, y ya, eso, lee, lee una información. ¿Ok? Y aquí, y de igual manera, tengo otra tabla, que hace, básicamente, lo mismo, ¿verdad? Esos son conexiones a, 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 a datasets. Y entonces, eh, para yo añadir actividades, uso el simbolito de más. ¿Ok? El simbolito de más, me da, me da aquí, todas las diferentes, las diferentes posibilidades, para yo añadir cosas, ¿verdad? Si quiero crear un branch nuevo, si quiero, eh, dividirlo, hacer, eh, hacer union, que es lo que, que es lo que, lo que, lo que, lo que está aquí. Eh, también podemos hacer derive column, como para crear campos nuevos, un surobyte key, en el caso de que, ah, le vamos a añadir un ID, un ID único por cada, por cada record. Podemos crear ese tipo de cosas, filtro, los on pivot y pivot, que también se usaban mucho, se usan mucho, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahí, pues, por ejemplo, aquí yo le di, le di clic, añadí el union, y entonces aquí, pues, simplemente digo, eh, esto es un union, eh, la fuente viene de este lado, eh, y va, 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 o se va a venir con esto, y, y ciertamente, pues, esto lo tengo que llevar a algún lugar. Al fin y al cabo, esto va a terminar en algún lugar, y el, 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 el lugar donde va, donde va a terminar, es el sink. ¿Ok? Por eso aquí vieron al final, que el, el destino, es el sink. ¿Ok? Y cuando yo añado, le doy, le doy clic, añado el sink, eh, pues, tengo que configurar el sink. Que básicamente, en este caso, igual manera, yo estoy, eh, utilizando la, la, el SQL, el SQL Database, para depositar mi información ahí. ¿Ok? Eh, voy, a grandes rasgos, eso, así como funcionan los data flows, ciertamente, ¿verdad? En, en escenarios más reales, pues, vamos a tener unos data flows ahí bien, bastante complejos. ¿Ok? Y una vez que nosotros creemos, creamos esto, ¿Ok? Aquí lo podemos, lo podemos validar, podemos hacer debug, y luego, pues, tenemos que irnos a, a un pipeline. ¿Ok? Para poder ejecutarlo. Que tenemos que crear un pipeline. Crear un pipeline, añadir, eh, añadir el data flow. Y ahí, lo ejecuta. Entonces, ahí se ejecutaría ese, ese data flow. ¿Ok? Vamos a ver si esto se ejecuta. ¿Cómo que va? Publicamos, esa es la manera, ¿verdad? El error que me dio es, no, no encuentro el objeto que me estás diciendo, ¿no? Pues, era porque no lo había publicado. Entonces, tenemos que darle publish. Ahora, él lo, lo publicó. Ahora lo puedo ver. Está disponible. Entonces, ahí, este, lo tengo. Entonces, ya lo, ya lo, ya lo cogió. Y, entonces, podría ejecutar, ejecutar mi rutina. Estamos, ya lo, ya lo, estamos sobre la obra. Este, César, si hay alguna pregunta adicional que podamos atacar, antes de pasarle el, el, el mando a, al próximo speaker. Sí, este, gracias, José Luis. Sí, efectivamente, ya lo iba a molestarme. Ok. Hay una pregunta que es bien interesante y es, es corta la balarda. El servicio de Active Factory es un servicio serverless. El cobro, es un servicio serverless. El cobro es por uso de recursos compute según las ejecuciones que hagamos o el cobro es por hora? Eh, hay, 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 hay ambos, actual. El, 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 el Data Factory como tal, el, el otro, el ambiente de Data Factory como tal es, eh, es, es, es bastante barato. O sea, es, es, es bien económico. Eh, lo que, lo que sí, eh, te puede cambiar el costo es los diferentes servicios que gusten. Por ejemplo, Dataflows. en el caso de CSIS y en el caso de Dataflows como tú tienes que crear otros entornos adicionales, en el caso de Dataflows usas clusters de Spark y en el caso de CSIS creas un ambiente virtual eso tiene unos costos adicionales que son significativos pero el ambiente de Dataflows como tal es bastante económico y es una mezcla de compute con utilización de igual manera recuerda que tú necesitas sacar información de algún lugar y depositarla en otro lugar también pueden haber costos asociados de dónde está tu información de fuente y destino ya sea el SQL Data Warehouse el Block Storage el Data Lake el Synapse que es la próxima charla que viene a hoy ahora todas esas cosas van a tener costos adicionales que no son necesariamente de Datafactory pero lo necesitas para poder ejecutar tus pipelines igual la última para ya darle el paso ahora decía Jesús pero yo creo que es algo recurrente pero bueno dice ¿cómo HD Insights se relaciona con Azure Data Factory de parte de Tatsa y Aconchan disculpe si dije mal nombre sí puedes ejecutar procesos de 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 Insights dentro de Datafactory ok pero 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 per se eh Datafactory no tiene no tiene internamente un un SD Insights sino que tú lo puedes ejecutar cualquier relacionada a un MapReduce a un PIC rutinas de Spark lo puedes ejecutar aquí con esto con estas actividades que ves en pantalla que son estas que están aquí yo siempre comento que que el que el Datafactory es el mecanismo de movimiento de datos más que otra cosa movimiento de datos movimiento de datos y y eh orquestación ¿verdad? hacer los schedules ejecutar las actividades etcétera etcétera ok pero 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 en este caso eso va va a recibir en otro lugar ¿verdad? tú simplemente acá ejecutas las rutinas de MapReduce pero la tienes que la tienes que haber creado en tu entorno de Slings ahí ya correcto y que este José Luis de verdad muchas gracias y a la plática a todos los asistentes de verdad de verdad igual muchas muchas gracias nos vemos en el siguiente video este como les digo ahí tienen en los comentarios en las observaciones en las observaciones del video están los demás links igual en el correo que se les envió así que muchas muchas gracias y nos vemos en unos minutos chau bye excelente en las observaciones chau Gracias.